buen día hombres y mujeres espero que se encuentren muy bien y digo hombres y mujeres porque damas y caballeros no son ustedes ya saben ya ya lo saben ya saben de qué pie cojean así que no no sean los santurrones hombres y mujeres pero que se encuentren bien vamos a probar un producto que se llama choc man galleta es primera vez que lo veo para mí es nuevo totalmente nuevo pitito sin estrenar virgen y no soy muy fan del choc man pero tampoco es que sea lo peor no es rico y me dio curiosidad y curiosidad es esta locura vamos a probar qué tal sabe y vamos a pintar sus sus pros y sus contras sus características más positivas y negativas de pinta como de pinta ahí está aparecen unos alfajores de chocolate y ahí está tal cual es una galleta con relleno bañada en chocolate no se diga más de pinta no se ve tan agradable vamos a ver vamos a probar el sabor a ver es es una rellenita de chocolate más nada weón más nada es una rellenita de chocolate la misma galleta el relleno por un momento pensé que vendría un poco de galleta con un poco de bizcocho de queque no bañada en chocolate yo pensé que vendría así pero nada es una galleta más no vale la pena y me cuesta el doble que una rellenita así que nada no es la gran cosa chupan galleta eso es todo ahora sí voy a seguir chupándome los dedos y ustedes chupenla adiós